Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido el dolor De ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces es posada Una lágrima asomada Ay, yo no pude contener Si arrastré por los caminos Con un par de aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan El valor que representa El voraje de querer Era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría En mi pobre corazón Y ahora Y ahora Tú está bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo alcanzar Yo no las puedo alcanzar Para mí la vida entera No las puedo alcanzar Yo no las puedo alcanzar Yo no las puedo alcanzar Gracias por ver el video.